Ahí empiezo. Bueno, este tema va dedicado para todas las guachinas de barro bicentenario. Yo estoy acá con mi señora y esto va también para todos los muchachos de Elegante. Bueno, comienza el show. ¿Qué estoy haciendo? Ahí va. Ah, me olvidé, la viola. Ya vine con la viola. No sé, buscamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!